Rafael de Noticias transmitiendo en vivo, llevándoles a ustedes cada uno de los sucesos que se dan en la ciudad y hoy hablando con Gabriel Fernández, el director de la Guardia Urbana Rafaelina, por dos hechos en particular uno tiene que ver con un nuevo aniversario del centro de monitoreo, ocho años en este caso y por el otro un año de que Gabriel Fernández está a cargo de esta fuerza local, esta fuerza que se desempeña en la ciudad Bueno, Gabriel, antes que nada, buen día. Buenos días, Micaela, para vos y para toda la audiencia Bueno, a ver, tenemos o hablamos de dos hechos importantes, uno que tiene que ver con los ocho años del centro de monitoreo ocho años de trabajo en la ciudad y que la mayoría al menos coincide, se está trabajando muy bien y están aportando respuestas a la ciudadanía, ¿no? Sí, sí, como lo decías, ocho años cumplió ahora a principio de este mes el centro de monitoreo en un principio se había arrancado con nada más que 40 cámaras y 9 eran los operadores las cámaras estaban puestas más que nada para los nudos viales, era más que nada para una organización de tránsito y accesos de la ciudad y nada más que para eso, hoy por hoy contamos con 174 cámaras y con la nueva incorporación tenemos 24 entre operadores y jefes del centro de monitoreo 24 personas trabajando los 365 días al año, las 24 horas, viendo las cámaras de la ciudad y como te decía en un principio estaban puestas para lo que es la organización del tránsito hoy por hoy están exclusivamente para lo que es la prevención en seguridad y nos están dando un resultado muy importante gracias a la coordinación y el trabajo en conjunto que se viene realizando con las demás fuerzas de seguridad de la ciudad recordemos que desde el centro de monitoreo, además de contar con las cámaras de seguridad realizan un trabajo mancomunado con las diferentes fuerzas también de la ciudad ustedes son el primer nexo pero además van dando aviso a las demás fuerzas de seguridad exacto, hoy por hoy el centro de monitoreo, tanto la Guardia Urbana como el centro de monitoreo son el cerebro de la prevención en seguridad, de la fuerza de prevención en seguridad que trabaja en la ciudad además del 911 pero se logró a través de las gestiones del Secretario de Seguridad de Maxi Postovic a través del Ministerio de Seguridad, a través del Intendente se lograron unas conexiones que antes no teníamos y hoy contamos con una respuesta rápida a los reclamos, a las emergencias que podemos tener en la ciudad gracias a estas gestiones y gracias a la coordinación que tenemos como bien lo decías, hoy tenemos dentro del centro de monitoreo un handy y personal policial en comunicación constante con los móviles en calle, con la central de 911 para pasarle los reclamos obviamente que ameriten urgencia se los pasamos directamente por la frecuencia y nos evitamos esos segundos, esos minutos de demora entre las llamadas telefónicas que hacíamos antes como cualquier otra persona que llamábamos en 911 algo impensado tal vez, hablando de los inicios del centro de monitoreo donde era mucho menor la cantidad de cámaras y lo que decías, no tenía otro objetivo ¿cuál es el balance que se hace en estos años en relación a avances, en relación a cantidad de gente trabajando en el lugar y además en base a los resultados? No, el balance es muy positivo, es muy positivo estamos instalando las nuevas cámaras LPR en la ciudad, las lectoras de patente que no son para un uso para cobrar multas, como mucha gente preguntaba no es para cobrar multas, es únicamente enfocado a lo que es la prevención en seguridad ya tenemos las cámaras instaladas pasando el cementerio por Ruta 70 en el acceso oeste de la ciudad y estamos en proceso de colocación de las otras cámaras en los diferentes accesos incorporación de personal, lo que decíamos antes, la coordinación con las demás fuerzas de seguridad además tenemos el despacho del 107 ahí también, que nos es muy útil porque los reclamos los pasamos enseguida a ellos así que el balance en lo que es centro de monitoreo y también guardia urbana que está próximo a cumplir sus 15 años es muy positivo En relación a lo que decías del 107, sabemos que comenzó el traslado o la mudanza hacia el hospital local ¿Quedará una base ahí o cómo tienen pensado esto? No, el 107 se va a mudar y nosotros a esas oficinas las vamos a utilizar para optimización de recursos ya que próximamente vamos a tener el ingreso de nuevos agentes a lo que es la guardia urbana rafalina y nos van a hacer muy útiles esos espacios para mayor comodidad de los chicos sobre todo 15 años de la fuerza nacional de la guardia urbana rafalina, 8 del centro de monitoreo pero a eso le sumamos un año de que Gabriel Fernández está a cargo de la guardia urbana rafalina ¿Cuál es el balance que se hace de manera personal? Porque si bien hablamos de la demás cantidad de años en relación a la fuerza en general también hay un balance que se hace de manera personal, ¿no? Sí, sí, ni hablar Bueno, nuevamente el balance es muy positivo Yo hace... desde abril del 2015, hace 6 años, ya que estoy en este gran equipo que formamos en la guardia urbana y en el centro de monitoreo y la verdad que en este año me trajo muchas satisfacciones, mucho aprendizaje Yo estuve 5 años en la UR, después estuve frente a una oficina que se encargaba de la atención a las víctimas de delitos y bueno, me ofrecieron la oportunidad, el secretario de seguridad, el intendente me ofrecieron la oportunidad de formar parte, de encabezar este gran equipo y al principio me pareció algo arriesgado, muchos nervios pero sabía cómo era el trabajo, conocía muy bien la calle y hoy por hoy los resultados están a la vista la verdad que muy agradecido con toda la gente que me viene acompañando con los chicos que diariamente están 24-7 en la calle así que bueno, el balance nuevamente es muy positivo Coincidís en esto que dicen muchos rafaelinos y que también lo expresan en redes sociales, ¿no? La UR es la fuerza de seguridad mejor vista o la que más confía el vecino de la ciudad de Rafaela ¿Coincidís en esto y se ve también en los resultados del día a día, en la cantidad de denuncias, en la cantidad de comunicaciones? Sí, sí, se ve reflejado gracias nuevamente al trabajo que vienen realizando tanto los agentes como los supervisores mantenemos esa línea que veníamos manteniendo que siempre fuimos en su gran mayoría los primeros en llegar a todas las intervenciones y bueno, seguimos trabajando en estos pilares que teníamos en el inicio de la gestión que era la capacitación y aportar tecnología, la modernización de lo que es Guardia Urbana estamos trabajando también en una forma de digitalizar todos los partes que teníamos en papel, escritos para de una manera economizar y aportar también a la ecología bueno, se sumaron las nuevas cámaras de seguridad, se sumó el programa Ojos en Alerta que es una herramienta muy importante, ya nos está dando muchas satisfacciones bueno, el fin de semana se daba la primera intervención, la primera resolución teniendo en cuenta que un vecino se había comunicado a través del programa Ojos en Alerta bueno, el primer caso que se resolvió suponemos que de muchos de los que vendrán sí, sí, tenemos apenas 160 inscriptos, estamos trabajando toda la semana haciendo capacitaciones los que quieran participar ya se van a poder ir anotando en la página municipal apenas salgan las inscripciones es un programa también que nos va a ayudar al momento de ingresar los reclamos porque muchas veces, y he tenido muchos reclamos de que cuando llaman al 105 da ocupado, porque tenemos esa sola línea gratuita y mucha gente desconoce las otras líneas rotativas entonces, al ser un WhatsApp, el WhatsApp entra a los dos segundos entra y tenemos una persona sentada a las 24 horas ahí que va a saber decidir entre cual de los reclamos que van ingresando cuál es el de mayor prioridad y se le va a dar una respuesta rápida obviamente se van a responder todos pero con la diferencia que van a ingresar al reclamo y no te va a dar ocupado como suele pasar cuando las líneas están colapsadas por último, Gabriela, hablabas de lo que tiene que ver con los partes o con las denuncias esto que va a dejar de estar en papel y va a estar digitalizado ¿podemos hablar de un mapa del delito que realice la UR? porque sabemos que otras instituciones también lo hacen otras fuerzas lo hacen ¿se puede hablar de un mapa del delito que esté confeccionado por agentes de la Guardia Urbana? Sí, hoy por hoy se está trabajando en una base de datos un programa, un sistema, se llama el Sistema Victoria también dentro de la Secretaría de Prevención y Seguridad tenemos el observatorio a cargo de Emanuel Torres que se hace un análisis de los reclamos que van ingresando sobre todo los reclamos en lo que hace a la prevención en seguridad y en base a esto se genera, el mismo programa genera mapas de calor zonas donde son más frecuentes los reclamos y en base a eso gestionamos los patrullajes además de gestionar los patrullajes en base a lo que obtenemos, la información que obtenemos de las mesas de seguridad vecinales eso nos da las pautas, este programa y este mapa de calor nos da las pautas de dónde se están sucediendo los mayores hechos de inseguridad o las actitudes sospechosas o en algún momento las fiestas clandestinas todo donde se va dando la ciudad para darle un mayor patrullaje y también decidir dónde vamos a poner las nuevas cámaras de seguridad que hoy por hoy estamos optimizándolas poniéndolas en los límites barriales para ocupar la mayor cantidad de barrios y los corredores viales o las rutas de escape como le llamamos nosotros de las posibles personas que quieran cometer hechos delictivos Ahora sí, la última hablabas de más de 100 cámaras que hay en la ciudad ¿Cuántos agentes hoy trabajan en la guardia urbana? Entre lo que es empleados o trabajadores de calle y quienes se encuentran dentro del centro de monitoreo Bien, tenemos 50 agentes 50 agentes en calle Próxima incorporación que ahora van a ser los exámenes para los nuevos ingresos Hoy tenemos 50 agentes más, como ya te decía los 24 agentes los 24 operadores del centro de monitoreo Tenemos un lindo grupo de personas que están comprometidos y capacitados para realizar las tareas que obviamente la ciudadanía demanda Gabriel, como siempre muchísimas gracias desde el medio las felicitaciones por este año al frente de la guardia urbana Rafaelina y que continúen los éxitos Gracias a vos y nuevamente dejame agradecer a todo este equipo de trabajo que en este año me ha dado muchas satisfacciones Gracias a vosotros ¿Veis? Gracias a vosotros